Canto, bailo y me divierto, eso es mi lema, y voy casi todos los días a los carioques. ¿Eres casado? No, tuve todo este soltero, tuve nomás este, a mí me gusta mucho hacer reír a la gente, principalmente cuando bailo, cuando canto ese de la Javi Mordelona, y me pongo a bailar. Tiene un poco ansios el saco, güey, a ver, déjame que lo rompe la mano. ¡Ay, no, no, facho, un polín, te, compadre! No, acá no va, no, 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 no pasa nada. Míralo hasta, ahí está, ahí está. Un poquito para arriba, a que se mire, a toda madre. Voy a mostrarle mi talento que tengo, estoy listo para pandearlo después. Que te quise mucho, no podrás, no podrás negarlo, y que mi cariño lo supiste amar. Yo querí mi vida sin pedirte nada. Solo me engañabas, me hiciste llorar. ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura, lo que tú buscabas. Va de nuevo, va de nuevo, vamos a aventarla de nuevo porque sí, pero ahí ya no vale don Cheto. Sí, compadre, pide, gilo, por favor. No, 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 no. ¿Por qué está tan malo? ¿Cómo ver, don Cheto? Pepe, es como un hijo para él. Sí. Déjalo en paz. Venga, venga. Vamos a hacer un truco. Yo me voy a esconder aquí atrás, y coyote pique la costilla, aquí atrás, ¿ok? Vale, va, va. Vámonos. Que te quise mucho, no podrás negarlo, y que mi cariño lo supiste, y si es más. Yo te di mi vida sin pedirte nada, solo me encallabas, me hiciste llorar. Muy emocionado estaba yo contigo, como un grito al cielo para poder verte, fuera, fuera. Era una aventura lo que tú buscabas, y yo por confiarlo no te voy a caer. ¿Cómo se sintió con mi ayuda? Bien, bien. Sí, bien. Nada, don Cheto, de los dos no se hace uno, don Cheto. ¡Oh, no, güey! Compadre, le tengo nomás una pregunta, pero conteste mi con la mera verdad. A ver. ¿Mejoró la segunda vez, ¿o no? Sí, muchísimo. Algo, sí. Sí, pero no para ganar sin mi gola. No, 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 no. Entonces, ¿qué va a costar acompañarlo a cada lugar donde vaya, a estar picando las costillas? ¿Yo puedo ser su picador? No, pues no, no seas de costillas, hijo. ¡Váyanse a sentar acá! ¡Por favor! ¡Ya basta! Pues que está picando. Ya, 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 ya. Yo no le doy el pase aquí el medio kilo.